¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Aquí estamos en un contenido nuevo que produce Hijos del Mezcal, tenemos como productor, aquí no se ve en pantalla ahorita, pero aquí está ganándole la risa casi, Erick Martínez, nos está produciendo video y audio, y conmigo están dos compañeros restauradores, estamos empezando un contenido religioso, vamos a tratar temas religiosos desde un punto de vista divertido y fresco. Es la intención. Vamos a intentar no herir tantas susceptibilidades, vamos a procurar que esto sea posible, y bueno, a partir de ahorita vamos a tener tres episodios navideños, de sembrinos, por las épocas, por las fechas, este, y pues vamos a empezar nuestro programa número uno, que por cierto ni le hemos puesto nombre, ¿no? O sea, en vivo le estamos llamando, lo estamos bautizando como entre mártires y vírgenes. No sé quién de nosotros será mártir, quién virgen. Híjole, pues, virgen a lo mejor yo. Pues sí, la verdad, nada, no te creas, pero no, la verdad, ya no cuento ya en ese bando, la verdad. Yo creo que iría a ninguno de los tres. Pero bueno, ya a mí no me tocará juzgar, ahí arriba. Bueno, y como primer tema, bueno, el tema, el capítulo, este capítulo número uno, va a ser, aunque a destiempo, poquito a destiempo, ¿verdad? Claro. Ligeramente. Este, pero es que no nos ha dado la vida para, para hacer las cosas a tiempo. No, pues no. Pero este primer capítulo es sobre la Virgen de Guadalupe, que es un símbolo muy querido y muy distintivo de los mexicanos y creo que ahora en general de toda América Latina, ¿no? Sí, en general, no sé qué te parece. Sí, existen, según yo, varias advocaciones representativas alrededor del territorio latinoamericano, pero la Virgen de Guadalupe como tal, como una virgen protectora, una imagen protectora, este, maternal, porque creo que esa es una de las principales, este, características que se le, que se le adjudican a esta vocación, por eso es tan famosa, ¿no? O sea, tanto en México como en otros espacios latinoamericanos. Sí. Ay, justo ahorita que dijiste eso, hay, hay, en Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez, habla bastante, abundante de la Virgen de Guadalupe, y ahorita apenas me estoy acordando que debía haberle dado una leída, pero bueno, bueno, ya estamos acá. Y para hablar de este tema, pues nos tenemos que referir indiscutiblemente a los, a los documentos prehispánicos de los cuales tuvo su, su origen, o ganó su tradición. Este, el tema lo vamos a dividir en dos, en dos partes, la primera va a ser abordar lo canónico, y la segunda parte va a ser lo que, lo que la gente cuenta. Bueno, más, más bien en este caso lo que la comunidad científica cuenta. Grandes robos, otra vez. Los grandes robos, otra vez. Como, como la contraparte, ¿no? La, la, este, pues sí, la, la parte oscura. O lo que existe, ¿no? Lo que existen de datos. Claro, desde los datos disponibles que hay. Ah, por supuesto, sí. Claro, que tampoco vamos aquí a inventar. Que también son interpretaciones, ¿no? Acabo de destacar, o sea, los datos están allí, son datos históricos y todo, pero son relatos que son de los autores, esos son puntos, son perspectivas de cada uno de los autores, y no con ello quiere decir que sea real o no. O sea, ya saben que un, un, este, escritor o alguna, este, persona, pues, se abarcaba más, ¿no? O alguien se quedaba más corto, o se inventaba más o se inventaba menos, ¿no? Pero cabe destacar que de eso va, o sea, es, son datos. Sí, lo vamos a matizar. Se van a matizar, pero no… ¿Cómo es nuestra opinión? No quiere decir que son reales. Ajá, sí, claro. Bueno, pues bueno, pues empezamos con lo canónico, y aquí en lo canónico hay un documento importante, o el principal, que se llama Weitlamahuitzoltica, es este, el título en agua, los relatos son en agua, el significado es el gran, el gran acontecimiento, es la abreviación. Bien, entonces, el, el título completo está muy largo, e impronunciable si no estás relacionado con el, el, el habla en agua, pero en cristiano, dijeran anteriormente, significa el gran acontecimiento con que se le apareció la señora reina del cielo, Santa María, nuestra querida madre de Guadalupe, aquí cerca de la ciudad de México, en el lugar nombrado Tepeyac. Tepeyac. Ok. Es todo el nombre, o sea, es un gran nombre en agua, que aquí lo tengo, pero no lo voy a leer, ¿verdad?, porque aparte no puedo. No sé leer esto. Sí, o sea, sí, son varias fonéticas, ¿no?, de si. Sí, fonéticas que no sabemos, que no queremos quedar en ridículo también. Ajá, también. Y este título de Weitlamahuitzoltica, son las dos primeras palabras de ese gran título. Ajá. Este, este fue publicado en mil seiscientos cuarenta y nueve, casi cien años después de sucedidos los acontecimientos de las apariciones de la Virgen, y el que lo, el que lo publica es Luis Lazo de la Vega, que era, pues, obviamente parte de la, de la iglesia. Ajá. Ajá. Son los dos documentos que este señor los, los agarró, los juntó, y él lo que hace es poner un prólogo, una oración, después una biografía de Juan Diego, que más bien es como un esbozo de la personalidad de Juan Diego. Claro. Porque está muy corta en cuanto a datos, y una, este, una devoción final y una oración conclusiva. Ya. Sí, claro. Lo que siempre hemos hecho los blancos, tomar lo que ya existe, nada más revolverlo y poner, ajá, y poner un prólogo adelante. Pero eso sí, todo, todo en agua. Ah, vaya, vaya. Siendo que esta persona, bueno, llegando a, 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 este, a lo que ahora es México, pues tuvieron que aprender en agua a fuerza. De facto, sí, claro que sí, si no, ¿cómo? Y aparte se decía que los indígenas no pronunciaban la G ni la D, entonces ahí también son datos que luego se interponen, ¿no? Como en, en, la fonética del nombre de Guadalupe, ¿no? También influye un poco. Sí, puede ser. Este, y bueno, esto es el Weitlamaui Zoltica, eso es, eso es este documento. Desarmándose. Este, ahora vamos a analizarlo. y vamos a empezar con el que igual como ya vimos son las dos primeras palabras de un gran título que en español significa aquí se narra, se ordena como hace poco milagrosamente se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, Nuestra Reina allá en el Tepeyac de renombre Guadalupe ese es el título completo de este documento ahora la estructura de este documento en este documento se narra las apariciones que tuvo Juan Diego yo no lo conocía y este se supone que era de déjame ver si traigo aquí el dato según yo lo lo tengo más adelante este documento es como de creo que parece que es de la época o sea como de mil quinientos cuarenta y tantos como unos diez años después de los acontecimientos y que supuestamente se le se le dictó al escritor se lo dictó directamente Juan Diego ah muy bien entonces se supone que es la fuente directa de los acontecimientos esto no viene inventado viene directo de la mata sí de la fuente no estamos inventando nada bueno que más quisiera ahora porque se nos da mucho inventar cosas pero no en este caso no bueno según lo que viene escrito lo que viene referido así es así es es lo que según Juan Diego fue lo que pasó y lo que pasó fue que una madrugada de sábado de diciembre del treinta y uno del siglo dieciséis de noviembre o de diciembre de diciembre ok se supone que esto pasó un año entre el nueve y el doce de diciembre ah ok el doce de diciembre ya este ya llega así como a la parte álgida del asunto bien entonces ya entonces yo supongo que Juan Diego iba al catecismo porque iba sábado en la madrugada para llegar a Tlatelolco entonces yo supongo que iba al catecismo creo que si lo menciona por ahí este como tal no lo menciona pero dice que va la cosa es de la iglesia Tlatelolco Tlatelolco en ese entonces era la única parroquia que había en la ciudad de ahora ya Nueva España ajá no sé cómo le llamarían en esos apenas diez años después de la conquista pero la configuración de la ciudad de Tenochtitlán todavía seguía incluso este había que entrar todavía por estas calzadas rodeadas de lágrimas o sea todavía existía traza original todavía estaba la traza original de hecho para llegar de Tlatelolco al Tepeyac tenía que pasar pues aparte Tlatelolco era la parte comercial de era el centro en ese entonces era el centro neurálgico de la Nueva España claro el donde estaba Tenochtitlán o donde estaba el Templo Mayor y esto todavía no porque estaban justo en esta tarea de ir echando tierra para empezar a cimentar lo nuevo sí claro entonces estaba no se usaba pues estaba en obra entonces Tlatelolco al norte de lo que era Tenochtitlán pues era la parte donde establecieron la parroquia la primera parroquia y ahí iba justo Juan Diego cuando pasando por el cerro del Tepeyac empezó a escuchar cantos y cantos de aves y voces y fue que se le apareció por primera vez la Virgen de Guadalupe y lo llamó y le pregunta que a dónde va y a lo que Juan Diego le dice no pues voy al catecismo claro voy a voy a aprender un catecismo o sea básicamente para él no fue algo extraño un suceso extraño así que ay esta voz de dónde viene me están hablando ajá fíjate que ay pues ahí así típico me está preguntando una voz que no sé de dónde viene a dónde vas ah pues voy aquí a la esquina aparte imagínate porque creo que Juan Diego creo que vivía en Guadalupe en Iscali creo ese dato mira como a las afueras de lo que hoy se considera como ciudad de México pero vivía muy lejos de la parte de Tlatelolco pero fíjate que yo era un tema que quería tratar acá yo la verdad no creo que haya sido de Cuauhtitlán Iscali porque está muy lejos caminando son seis horas desde Cuauhtitlán Iscali sí dicen o sea imagínate que tenía que salir Juan Diego para llegar a las nueve o ocho de la mañana a Tlatelolco tenía que salir como sí muy temprano bueno pero también hay que recorrer que recordar que este para la gente que se concibe como indígena en ese momento había este crónicas espectaculares que bueno ahorita nos suenan espectaculares que decían así como de game no es que esta persona era comerciante y él se hacía una ruta caminando de no sé de un estado a otro y es como de corriendo claro corriendo no inventes cómo se la hizo así en ese sentido se entiende y también está documentado que Moctezuma consumía pescado ajá capturado en Veracruz ajá sí bueno pero tenían todo un sistema de lo fresco que se podía hacer eso pero tenían todo un sistema de estafeta que iban recorriendo pues no sé cuántas leguas recorría cada personaje y puntos ya iban pasando eso de los comerciantes es muy válido pero cuando es que vas a una plaza y ya te regresas bueno entonces ahí tenemos un primer buen punto a favor que sería que si era probable que recorrieran esas distancias es muy probable que lo hubiera recorrido o sea que fuera una hazaña posible una hazaña posible exacto pero donde se cae esta teoría es donde va sábado domingo lunes creo que hasta lunes va y regresa si o sea va a Tlatelolco y va a su casa y vuelve a Tlatelolco y regresa a su casa entonces ahí si ya ahora yo tengo un mapa acá que ahorita nosotros no lo vamos a ver pero ya en la edición se va a ver aquí en el video que estamos viendo que hay otro un poblado muy cerca del Tepeyac o sea el Tepeyac hacia el no el cerro que se llama Coahuatitlán entonces yo creo que más bien ahí es como un error de 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 transcripciones y más bien que Juan Diego era de ahí claro ahorita actualmente sería lo que es ahora Itatepec más o menos por ahí ahora tiene más sentido esto porque para llegar de ese punto a Tlatelolco tienes que atravesar el cerro del Tepeyac bajar por la calzada del Tepeyac y llegar a Tlatelolco y si vienes de Coahuatitlán Iscali para empezar no entras por por la calzada del Tepeyac o sea no atraviesas el cerro es una vuelta innecesaria dices tú o sea no es posible no o sea tendrías que entrar por la calzada de Tacuba lo puedes hacer pero sería una vuelta ilógica o sea si ya de por sí sin sin desviaciones son seis horas imagínate dándote toda esa o intentar llegar por el Tepeyac o sea está mucho más largo sí que a pesar de que ya tenían sus rutas de todas formas era una vuelta un tiempo considerable como para estar yendo y viniendo los tres días de apariciones y entonces sí también y se acostumbraba también mucho que igual los indígenas no tenían como ningún problema de ah nos agarró la noche y dormían o sea yo tengo entendido que algunos cargaban sus petatos o algo entonces a lo mejor en el trayecto se pudo haber pasmado bueno ahí dormido o algo pero este o dormido ahí mismo en el lugar pero pues sí o sea eso es como como además digo no no investigué que tan desarrollada estaba la estructura eclesiástica en ese entonces pero yo estoy casi seguro creo que en Cotitlán había otro otra parroquia sí porque está demasiado lejos como para que la gente de ahí viniera aparte se estaba acostumbrando a hacer templos ya encima de los como se llama de los establecimientos prehispánicos ya se sabe que muchas iglesias dentro de la ciudad de México el estado de México se montaron iglesias sobre los yacimientos prehispánicos entonces era como una práctica reciente bueno entonces yo creo este fuertemente que más bien Juan Diego venía del rumbo de Catepec bueno de lo que ahora es Catepec subía el cerro del Tepeyac y bajaba a la calza del Tepeyac y ya llegaba el oro entonces ese sábado pues justo iba pasando por el Tepeyac cuando vio todo esto ahora también lo que llama la atención es que en este en el Nicanmo Pogua los elementos como místicos están muy relacionados con elementos prehispánicos cantos de aves plumas de quetzal piel de jaguar etcétera simbolismos que ellos podían identificar como sagrados sagrados ajá y que ellos sabían o sea se identificaban con ellos principalmente porque a lo mejor ellos estaban este recibiendo la enseñanza de un credo nuevo pero ellos este para poderle dar sentido a ese credo nuevo tuvieron que como hacer conversiones en esto esto significa a lo mejor ajá eso de eso trató el sincretismo el significado de un lado hacia otro para decir ah ok ya te entendí como cuando haces una traducción ¿no? sí y más adelante vamos a ver que justamente pues es eso sí y en un principio creo que se batalló como hacer esta ligar que no se hubiera como algún tipo de fetichismo por parte de la iglesia en cuanto a los objetos que era el objetivo ¿no? como eliminar esos tipos de cultos a través de figuras de piedra de yeso etcétera que fue el mismo elemento que se tomó ¿no? que se volvió a considerar como parte de la catequización y de todo este rollo evangelización pues sí pues avanzamos con el Mikán Mokogua ah pues ya se encuentra la virgen ya se 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 maravilla de todo lo que está viendo y la virgen le habla bueno obviamente asustado ¿no? Juan Diego y le dice que no se asuste ok ajá este ahora también llama la atención que ni siquiera le dice quién es ni nada pero Juan Diego ya sabe ¿no? ok si ustedes leen el documento en ningún momento la virgen le dice quién es y él dice ay este y también otra cuestión es que ocupa muchos este diminutivos el diminutivo es muy característico de la habla en agua ah muy bien los españoles ahora lo tenían tan marcado lo que prevalece hasta ahora ¿no? ajá sí por ejemplo este pues no sé como niñita florita sí referirte todos estos itas ajá se nacieron a partir de este contacto con los nahuas que ellos eran muy de chiquititos también cuando era grande también lo superlativos ajá sí superlativos entonces llama la atención que Juan Diego empieza a llamar mi niñita mi madrecita y todo eso o sea todo eso se siente todavía muy muy prehispánico pues ¿no? muy bien ajá muy de elementos de lo prehispánico ah bueno el asunto es que ya la saluda y la virgen le dice pues ¿sabes qué? ¿qué crees mano? que yo quiero aquí un templo mi templo sí no ese es el el capricho sí y ahora que va aprovechando que vas a Tlatelolco dile al obispo ajá ahora no sé como sabía bueno bueno eso es ovnisapiente ¿verdad? ajá claro sí pero sabía de jerarquía sabía de jerarquía sabía de jerarquía el papá el obispo el obispo yo sé quién es el líder aquí y quiero que me conectes con él de nada ahora sí la pregunta es ¿por qué no se le apareció el obispo? claro a mí siempre me llamó la atención esa esa leyenda creo que también tiene que ver con una validación aquí de obviamente si quieres hacer que una población como era la indígena que crea en el credo católico por ejemplo en ese tiempo tenía ¿cómo lo vas a validar? hacia una se le apareció a una autoridad es como de ay pues ya sabemos que ellos son los meros 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 de aquí ¿no? pero si se le aparece a alguien común y corriente de los tuyos es como de ay pues que tal y si sí sí es cierto ¿no? o sea yo creo que tiene que ver más por ese como algo así como si quisieras hacer una estrategia de marketing sí ¿a quién le estás vendiendo tu producto? o sea ay también la virgen sí sí sabía ya claro claro eran mecanismos ya muy usados desde pues muy sí claro desde antes de que la iglesia es iglesia son símbolos muy utilizados ¿no? el tipo de pues sí no eliminar como otras doctrinas o amalgamarlas ese fue como parte del sentido que que se hizo sí pues sí pues yo creo que sí fue así como para que y más también como que tiene que ver con el mensaje histórico del catolicismo de que va enfocado a los humildes a los desprotegidos ah claro sí también como que también sigue esta tiene muchísimo peso eso sí no hay nadie y como tú decías o sea no hay otra autoridad más este allá que de los mismos eclesiásticos entonces pues que Dios ¿no? nadie los podía no había nadie más que los pudiera avalar entonces por eso se decidió ¿no? como esta figura vulnerable de bueno de indígena pues ¿no? entonces eso fue lo que lo que hace como que sea mal se dé la validez del relato sí justo será por eso bueno llega Juan Diego a ver al al obispo en ese entonces que era fray Juan de Sumárraga y lo hacen esperar sí claro porque eso también se me hace muy extraño se hace como te mandan con el obispo y dices órale va voy a intentar hacerlo no es como que te dijeran ah sí pásenle mijito aquí está el obispo esperándolo a ver qué se le ocurre no o sea yo me imagino que ha de haber habido todo un protocolo en donde pues tú quién eres o qué sanitícese por favor y a qué le vamos a rociar el bueno y puede ser que sí porque este pues justo en esta época de contacto había mucha pandemia en ese lado ah claro sí yo creo que si cubrebocas y gel traían todo el rato mínimo sí bueno el chiste es que lo hacen esperar casi todo el día Juan Diego hasta que ya no se lo podían quitar de encima dijeron a ver pues que entre le dice al al obispo y pues no lo cree ¿no? no pues claro le dice mira este creo a ver aquí lo tengo ajá no le cree y ya se regresa y de regreso se vuelve se le vuelve a aparecer la virgen y ya le dice oye ¿qué crees? que pues no este vato no me creyó este y le dice no pues vuelve a ir mañana que vuelves a bajar vuelve a ir este entonces al otro día que venía Juan Diego a la misa pues otra vez baja vuelve a buscar al obispo y es ahí donde ya lo cansa y le dice bueno mira tráeme una prueba para que yo te crea ¿no? porque dentro de la no sé si llamarle idiosincrasia de la de la fe es como ya ves la fe se supone que se trata el acto de creer en algo aunque no lo estés viendo pero de todas maneras la fe siempre te pide una prueba sí este física tangible lo que sea para poder ratificar efectivamente que está pasando no sé un efecto extraordinario como lo es este este relato ¿no? y es chistoso porque este o sea se supone justamente que pues la fe pues es no necesita comprobación sin embargo todos los milagros sí necesitan comprobación claro para que lo puedan incluso ahí está un ministerio ¿no? de milagros ¿no? de que se tengan que validar si de verdad están diciendo la verdad no es como que ay se me apareció la virgencita un día y no pues no o sea a lo mejor ahí se aplica ahí se aplica como toda esta gente que nosotros mortales pues no ya no aplicarían como toda esta gente que dice que luego se le aparece la virgen en una tortilla o algo así ¿no? o sea todas estas cosas como que en el colchón o así tampoco la miedo del bebé es muy del tercer mundo todos estos datos sí pero claro o sea es lo que hay pero sí hay un proceso ¿no? o sea como que por parte de la iglesia que se establezcan ciertos criterios para poder avalar un milagro o no no es como que tú llegues y digas ah se me apareció esto a lo mejor en aquel entonces los procesos eran muy diferentes ¿no? sí que llevaban otros procesos incluso se pudo hasta el día de hoy todavía se sigue cuestionando ¿no? por eso el tema pues el chiste que le dice que necesita una prueba una prueba fidedigna y regresa como no le cree le dice Juan Diego que por qué no manda a alguien a otro alguien pues ¿no? a alguien que sí le crea y ya justo la Virgen le dice o sea le dice no pues es que va por acá o sea necesito que alguien de tu condición pueda hacerme este paro ¿no? a lo que dice bueno pues bueno voy a ir a ver qué a ver qué solución me dan ¿verdad? claro bueno el chiste que en una de esas vueltas el obispo manda a seguir a Juan Diego este pero pues supongo que como gente de campo pues caminaba mucho más rápido y se les pierde ¿no? y ya no lo ven y estos vatos pues llegan y le dicen ¿sabes qué? que se nos perdió y se nos hace que sí te está engañando ¿no? fíjate que no tenemos condición que nos dimos cuenta que estamos valiendo tantita madre en eso ya se nos perdió este nuestra explicación más lógica mandalo más gordos nuestra explicación más lógica es que te está mintiendo porque como no tenemos esta condición mandó a los clásicos policías municipales ¿no? claro ajá sí bien gorditos que batallan hasta para respirar no y aparte con esas indumentarias que traían imagínate no pues claro no sé qué tan conveniente sean las indumentarias este los hábitos ajá los hábitos el calorón yo creo que mandó a los soldados yo me imagino sí por eso yo también pienso eso que mandó ahí alguien no creo que haya mandado a los frienes o uno y uno uno y uno por si un peligro a lo mejor uno reza y uno exacto sí había que estar cubiertos para las dos cosas se acostumbraban en esa época era la mitad era la mitad Hernán Cortés así venía sí claro y traía dos o tres padres ajá que hablaran también porque tenían que por ejemplo llegaban y le gustaba a una indígena bautícenla y me voy a casar con ella así en corto ya no tenía que esperar a que fuera todo el trámite hasta la iglesia a que fuera cancha oficial ajá estaba lejos sí ajá híjole entonces bueno sí puede ser que sí mandó uno uno y uno pero se les pierde ¿no? ahí en el camino sí lo perdieron lo perdieron se fue y estos van y dicen no le creas no lo alcanzaron no le creas te está engañando sí ¿no? entonces este Juan Diego llega otra vez al tepeyac y le dice a la Virgen oye que me está pidiendo una prueba este vato este ¿cómo le hacemos? le dice pues mira vente mañana otra vez o sea ya era lunes ya no tenía que regresar ya vente mañana de ay mana yo ya no vengo pa'cá nos vemos el siguiente fin de semana y aparte tenía familia ¿no? y todo tengo que trabajar porque pues también o sea me imagino que esos días eran como los días o sea obviamente había días este específicos para la iglesia y siempre se tenían que respetar pero los demás días eran como de días pero habían horas las horas del catecismo ¿no? o sea habían horas establecidas y entonces en ese tránsito también ellos tenían que trabajar para o dar tributo para sus familias etcétera o sea no era así como pensamos ¿no? o sea era soltero y nada más andaba ahí bueno el chiste que dice pues bueno me vas a desmadrar todo mi lunes ajá y mañana vengo otra vez y él regresa pero ya no regresó porque cuando llegó a su casa su tío estaba enfermo estaba muy enfermo y se quedó a cuidarlo y justo el lunes le dice su tío le dice ve atrás del loco a traerme a un padre porque ya yo siento que ya ya me voy a morir aquí ya voy a quedar este y hazme el padre tú también ¿no? puro la virgen yo creo este ya baja Juan Diego pero justo para para no encontrarse a la virgen le da la vuelta es donde donde tiene más sentido lo que digo ajá que venir de Cuauhtitlán Iscali es justo dar la vuelta no tienes que pasar por 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 el Tepeyac entonces si a Juan Diego se le hacía más fácil pasar por el Tepeyac que dar la vuelta pues entonces si venía como de Catepec ah ok donde está este otro pueblo que se llama Aparecido ok tú ahí tienes el mapa dices ¿no? ahí tengo el mapa ahorita no lo ven igual si quieren ahorita se los pongo sí es más se los pongo miren para que vean a ver sí porque como que Cuauhtitlán Iscali debe estar por acá de hecho aquí está aquí está el Cerro del Tepeyac está acá entonces para entrar a Tlatelolco no el Cerro del Tepeyac está acá mira Tepeyac uy no Tepeyac está acá la la entrada de Tacuba está por aquí por acá debe de estar aquí está la calzada que viene de 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 del Tepeyac entonces para venir de Cuauhtitlán pues lo más fácil era venir por estos pueblos que vienen de acá y entrar por por allí claro en L por Tacuba y el otro aquí tengo el otro mapa aquí está mira aquí este pueblo es el que yo creo que se llama Co-huatitlán 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 el Tepeyac está acá entonces si tú vienes de acá Co-huatitlán ¿qué significa? al lugar de Co-huatitlán no sé fíjate pero Co-huatitlán significa como tierra de águilas de águilas este y Co-huatitlán no sé la verdad porque es Co luego esto es como serpiente Gua es como puede ser árbol puede ser águila y titlán pues no sé a lo mejor es como tierra de árboles tierra serpientes una cosa así ¿no? este y aquí Co-huatitlán pues ni se ve Chalman mira también está cerca sí entonces lo más válido yo creo es que como que aquí agarraban aquí había un camino pero yo creo que era más lejos que este encumbrarse en estos cerros y bajar por acá porque Tepeyac está acá ah muy bien entonces tiene más Isla Tlalor está lejitos entonces para llegar de Coahuatitlán a Tlalor pues tienes que entrar por acá claro y se evitaba todo el cerro está todo el cerro ahora si tú vienes por Coahuatitlán ¿cómo pasarías por el Tepeyac aunque entraras por acá o entraras por acá o sea ¿cómo pasas por el Tepeyac si vienes si tienes que entrar a Fuercitas por el Tepeyac tienes que entrar por acá o tienes que entrar por acá o sea solo viniendo de acá puedes atravesar Tepeyac para llegar a Tlalor si no pues si está lejos suena coherente suena coherente el hecho de que viniera entonces de aquel lado y les digo lo chequeé en Google Maps y son 6 horas ahorita caminando les digo Juan Diego no tenía ni siquiera tenía caballo ¿no? si si son bastantitas horas o sea casi un día más de un día pues si 6 horas y estar yendo y viniendo pues no pues no no era factible no era factible dices no te rinde si no te rinde el tiempo no pues no no da no da si no cuadra ahí no cuadra bueno el chiste es que su tío lo manda a tener el padre porque se estaba muriendo y ya no sube por el cerro ya se viene por la ladera del cerro pero pues la virgen como todo lo ve y todo lo oye pues lo vio tú no te me escondes yo sé dónde vas ya le dice oye pues es que fíjate que sí quería pero pues la neta mi tío pues está muriendo o sea la neta hoy no puedo este y le dicen no mira ve yo voy a curar a tu tío y ya Juan Diego le cree pues bórale va y ya se va a buscar ah pero para esto le dice pero la prueba necesito la prueba este y le dice mira sube allá donde me encontraste también la virgen manchada ¿no? ¿por qué no le dijo mira de una vez aquí todo el azul es que tendría que ser específicamente ese lugar dices pues yo creo que ahí ya me había gustado mucho y aparte era diciembre ¿no? que las fechas donde pues ya no hay rosas ¿no? o sea ya es difícil que haya alguna rosa o sea naturalmente no fíjate yo no te sé ese dato entonces es más difícil aún lo que había allá arriba eran tunas tunas sí mezquites y cosas así ajá entonces le dice mira sube otra vez o sea no te vas a librar de subir ¿no? sube sube y vas a encontrar flores las vas a agarrar en tu tilma y se las llevas al obispo al obispo ya sube Juan Diego agarra su tilma y agarra todas las flores que puede y ya se las lleva al obispo Juan de Sumárraga y llega y pues la misma chingada lo vuelven a hacer esperar un ratísimo y hasta que ya se está haciendo de noche le dicen oiga este señor no se va y ya vamos a cerrar el changarro ajá a ver pues hagan lo que es y ya entra Juan Diego y le dice mira te traigo las la prueba la prueba ah pero para esto se me está olvidando este dato que a la gente le llamaba la atención lo que traía Juan Diego traía flores no hay flores porque trae flores y aparte el olor y cuando metían la mano pues ya no veía flores sino que veían la imagen ya pintada ah muy bien o sea como tres como hologramas ajá y y si no me imagino como hologramas se le movió se le movió se le movió algo cargado y no había nada no pero y había algo güey está raro está raro o sea era milagro estaban pasando un milagro sí bueno sí no digo como la descripción que diste no es que lo dudes sino la descripción me digas no logra mano puede ser bueno el asunto es que este los mismos este sirvientes de o bueno trabajadores ahí bueno casi eran sirvientes ¿no? sí claro del obispo al servicio del obispo le dicen oye pues es que sí trae como flores pero ya cuando le agarra uno y se ve que la trae pintada y ya dice ah a ver a ver que entre pues porque ya me interesó y ya entra le enseña las flores y es cuando ya se da este el milagro de que tira las flores y ya está en su tilma está impregnada de rosas la imagen de la virgen ajá se caen las flores las rosas y está ahí imprimada no impregnada ¿no? porque imprimar es otra cosa ajá este impregnada la imagen de la virgen sí porque se dice que no tiene ninguna base de preparación ¿no? la virgen o sea la tela en teoría ¿no? que está como impresa ¿no? ¿qué sería como una pirografía? pues no sé fíjate que a mí me llama mucho la atención este hay un yo estaba viendo una vez así que que por decir había ya como datos de que estaban haciendo algunas imprimaciones de que tenían fotos sensibles entonces no sé quién fue el primero a experimentar si era Da Vinci o o ya habían datos pero muy muy antiguos que también le dan esta como parte a la parte de la tilma de no la tilma es de la tela de Cristo donde está el 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 que son técnicas ya muy viejas o sea que la fotografía fue algo que se sí revolucionó pero que sin embargo antes como en la ya ves que en la edad en esa época del renacimiento pues estaban experimentando con los soportes que cuáles eran como sus tensiones como cuáles eran los procesos que o sea un proceso muy este como alquimista no en ese sentido entonces me llama mucho la atención eso no de que a lo mejor son técnicas que pudieron darse que se fueron perfeccionando en algún momento o simplemente la base de preparación estaba preparada de algo muy muy ligero que permitía no esa unión de los soportes del soporte y de la capa entonces me llama la atención eso no te tengo el dato ahorita así como de tal 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 pero ahí están con lo que se cuenta lo que se dice pero sí me llama mucho la atención eso que en esa época se experimentaban con mucho las bases de preparación las imprimaturas pues si no no cabe duda quizá lo habrán intentado sí se habrán intentado claro pues bueno y se apareció estaba ahí ya la imagen y ya pues se queda este pues súper satisfecho el obispo le dice pues sí le vamos a hacer su su templo este y el chiste que se queda ahí Juan Diego ese día lo invita después de que no lo y truena en cuetes dijo y truena en cuetes y truena en cuetes de una vez de una vez vamos a hacer esta una tradición milenaria tráete unos cuetes tráete unos cuetes porque a la virgen seguro le van a encantar pero entre más truena es más te oigo más te oigo exactamente aquí el que más truena es el más escuchado sí el más escuchado sí y truena en cuetes ay sí ya sé digo no cada quien se respeta pero no sí sí pues sí uno que tiene mascotas pues sí pobrecitos la verdad es que sí no uno que tiene un poco de sentido común y también sí o sea no es malo o sea digo no es malo truena en cuetes pero sí en exceso es como de oye y digo como que sí debería haber algo como regulado no en el sentido pero bueno es la tradición sí la verdad porque luego también tantos niños que les explotan en las manos y ya mil cosas la verdad pero sí este pues eso dijo que truena en cuetes le dijo lo mismo o sea se quedó también en la crónica dice en la crónica Juan Diego mira quédate vamos a echar a nuestra chiquita suero ya la te va sí ya se quedó ahí Juan Diego se olvidó de su tío que estaba muriendo sí porque al principio teníamos mucha preocupación por el tío por eso también hicimos una ruta alterna y este todo iba encaminado a que mi tío mi tío y este es que es mi sangre y la madre pero cuando la virgen le dijo no te apures no te apures se le apareció a él ¿no? sí justo justo este en los de Copela ya al otro día ¿qué? al otro día ya el martes regresa Juan Diego a su casa y ya está su tío y ya le dice no que crees que se me apareció la virgen y igual como se te apareció a ti y me san y ya este y su tío se sorprende porque ahora ya que regresó a su casa a ver a su tío ya iba con su escolta Juan Diego o sea ya no era cualquier pelado o sea de un día para otro se le arregló la vida ya él era otra onda era otro estatus ya había nacido un nuevo Juan Diego un nuevo Juan Diego ajá entonces este ya se lo trae se trae su tío a Tlatelolco y ya empiezan a construir la iglesia y su tío se muere muchos años después y ya muchos años después se muere y eso es lo que lo que cuenta el encanto Pogua muy bien fíjate es el relato del o sea hasta ahí queda este relato ahí queda este relato y ya el otro la otra parte que que forma parte de de este gran compendio de que hace ay se me olvidó el nombre del personaje primero que vimos este ya empieza el otro relato que ese ya es pero de los milagros ahora vamos a matizar y a a porque aquí no hubo esto del de que pasó con los personajes principales de todo este relato diez años después ajá sí como muy pues lo único que nos interesa a nosotros es de aquí hasta que se le apareció ya después que hiciera con su cola un papalote se supone que ya juan diego se quedó ahí que viviera su vida sí aparte también o sea siguió teniendo una vida humilde siguió siendo la misma persona pues sí humilde porque ya después se dedicó a dar servicio en el templo o sea él mismo se lo impuso dijo no yo voy a dar servicio en el templo voy a barrer porque esta es mi vocación como sacristán este pero yo creo que ya o sea si su vida cambió pues vivía con el obispo o sea no era lo mismo vivir a pues yo creo que no eran seis horas pero nuevamente unas dos horas de Ciudad de México a vivir en la Ciudad de México ok claro ya evangelizado con todas las comodidades los lujos pues sí ya sí para para una persona que fue que quién sabe qué tantos lujos hayan sido la verdad sí bueno así como en agua ya tenía no caliente más que un este simple ciudadano claro un agua parlante pues sí sí ya una diferencia si había este ay eso me dio aquí pero bueno el chiste es que ahí queda esto este ahora hay que hay que matizar el origen de la Guadalupe entonces aquí este con datos con datos comprobados este digo es muy fácil comprobar estos datos en Guadalupe la vocación de la Virgen de Guadalupe ya existía de hecho es una una Virgen que se apareció en una gruta en un perdón en un río que está como como si fuera un cañón ajá que justo Guadalupe la palabra Guadalupe significa río de lobos es justo también tenía esa duda de dónde venía el nombre de Guadalupe Guadalupe es hay como que hay un poco de confusión entre el origen etimológico desde luego que es árabe pero no saben si todo es árabe también está la teoría de que parte es árabe y de otra parte es latín porque significa río de lobos entonces Guad en árabe significa río y lupus pues es lobo en latín pero también estaba la otra parte de que Guadalupe significa río escondido o eso como una reiteración de la palabra río que lupet o el otro vocablo lupet también significa río en árabe entonces como río río o río de lobos o río escondido porque justo el río está en un cañón corre en un cañón muy abajo de la superficie a la que todos pueden llegar hay que bajar entonces hay una tradición en España que según esto la escultura de la virgen se le apareció un pastor encontró una talla de madera en el río a finales del siglo XIII o principios del siglo XIV y en ese lugar se dirigió una ermita a la virgen y de ahí pues surge un asentamiento ahí y se llama Guadalupe Puebla de Guadalupe o simplemente Guadalupe y hay un monasterio y toda la cosa ahora la gente que vino a México bueno a Mesoamérica en ese entonces todos eran extremeños esta virgen o sea esta villa está en Extremadura entonces la gente que vino a México en ese entonces eran devotos de la virgen de Guadalupe ah ya entonces de ahí de ahí de ahí el origen de la Guadalupe no es una boca aunque la la configuración sí porque me imagino que iconológica iconográfica de de la Guadalupe que nosotros conocemos que ya la identificamos como este un icono ya de la cultura mexicana tenía algún parecido con esta virgen que venía de de los devotos españoles no la virgen de de Guadalupe original que estamos viendo ahí digo no nosotros pero lo vamos a ver es una virgen con un niño que se parece mucho a la virgen de la soledad la representación así como con este con una como con un manto tieso triangular triangular sí y está cargando un niño y hay otra que tiene una espada la de la espada es la que trajeron los españoles que está no me acuerdo ahorita dónde está pero está en México que se conserva la original que traía Hernán Cortés y esta nueva bueno esta nueva configuración de la virgen es la virgen apocalíptica la que describe Juan el evangelista en su apocalipsis ok es esa configuración que tiene la virgen de Guadalupe la que nosotros conocemos entonces muy diferente a la vocación original pero básicamente pues está este es es lo mismo pues sí claro fue como que bueno ya lo vamos a ver más adelante pero fue como esta intención de como como ya había este sentimiento ya nacionalista ya de ya de nuevos de nueva gente que ya había nacido acá como que buscaban su diferenciación entre los peninsulares ah ok sí pertenencia hacia el lugar en donde nacieron entonces ya como que decían pues es que ya y darle un carácter personal entonces ya veremos en la segunda parte como tiene lugar todas las consideraciones ¿no? ahora si quieren continuamos con el Nicán Motecpana que son en sí los milagros que obró la virgen ¿no? este Nicán Motecpana es las primeras dos palabras de la frase aquí se refieren ordenadamente todos los milagros que ha hecho la señora del cielo nuestra bendita madre de Guadalupe el autor es Fernando de Alba Itzlilsoch es el que escribió esto esto se escribió creo que por ahí de un poquito antes de que acabara el siglo dieciséis por ahí mil quinientos ochenta ah ya ya bastantes años ¿no? posterior al hecho sí ya posterior este bueno me iba a decir algo pero eso ya va en la segunda parte ahora este los milagros esta es una parte muy entretenida los grandes milagros claro de este relato vengan los milagros por favor pues desde luego que el primero y más grande pues es su aparición ¿no? sí el segundo es el de sanar al la sanación del tío estos son los dos primeros que no aparecen en esta relación y a partir de ahí pues ya se sigue y se sigue y se sigue ¿no? el primero de ellos son catorce en total los que consigna este documento el primero es que cuando terminan el templo y ya van por la calzada de Tepeyac a dejar la virgen hacia el nuevo templo este la que había dejado Juan Diego en su tilma ya se la llevan ahora a su nuevo templo hacen una serie de como de desfiles y demostraciones de acrobacias y cosas así entonces sin querer a un arquero se le escapa una flecha y se le atraviesa pues le da a un este acróbata entonces el milagro radica en que llevan a la acróbata ahí hay una cuestión así media rara porque se supone que apenas llevaban a la virgen y después dice que lo llevan ante la virgen o a lo mejor ahí mismo en ese desfile deja que lleguemos a donde vamos y ahí ya vemos ya vemos qué pedo yo creo que lo más natural es que lo acercaran a donde tenía la virgen en ese momento le chispan la punta de la flecha se la sacan y ya se cura sí se cura y ya ese es el primero pues solamente un piquetito como en el tampoco fue nada como en la clínica ajá sí nada más vas a sentir un piquetito ya le chuparon el veneno de la flecha y ya mira ya estamos bien vámonos ya no sigue que urgen ya que siga la fiesta que los cohetes no dejen de sonar exactamente los cohetes que no suenen ¿dónde están esos cohetes? Rueven y Rueven no los estoy escuchando no se oyen los cohetes pues yo no creo que cohetes pero al menos unos este ¿cómo se llaman estos? los que traen su ah los ¿cazadores? sí los cazadores no sé cómo le llamaban sí, sí, tienen un nombre ah bueno esos yo creo que sin duda había claro algunos que se tiraban a matar eso se ve ¿sabes dónde se ve? en Huejotzingo ah ok no sé si han estado en Huejotzingo o en esa zona de Tlaxcala no, no ahí en los días de previos a la Semana Santa hacen los llamados carnavales ahí se disfrazan ya sea de indígenas o de gachopines les llaman ah ok, sí y traen un este un rifle un rifle pero de adveras entonces le meten este pólvora ajá y lo azotan así con el sol y sale madras y suena con más si estás ahí casi te si te pone tensión y ha habido muchos accidentes ay no yo tenía un trabajador ahí en Puebla que tenía su cara así como manchadita ajá pero yo lo veía yo pensaba que eran este paño tatuajes tatuajes y ya le digo una vez a a un compañero le digo oye ¿dónde está tu cuate el de los tatuajes que no vino a trabajar? no no son tatuajes dice le reventaron una escopetaza en su cara ¿quién es su pandilla? ¿quién lo está respaldando? ¿quién lo respaldaba? ¿quién lo respalda? qué feo hay muchos accidentes hay gente que no tiene dedos hay gente que no tiene un pie porque le estalluzan eso es en Tlaxcala ¿no? en esta zona de Tlaxcala este Huejotzingo Morelos Cannafítex Naluca fíjate que en Morelos no, esta zona de los volcanes entre Puebla y Tlaxcala ajá muy bien ahí en Morelos pasa algo similar pero creo que no hay tal uso de como la pólvora son un poco más este tendenciosos con eso yo creo que ya también por lo de los este ¿qué tiempo llevamos, Erick? entonces bueno, el segundo milagro es que en 1544 este quitó una epidemia no especifica no especifica qué tipo de epidemia pero una epidemia pero habiendo tantas en esa época pues sí se considera no, sí había sí, sí lo especifica ampliamente pero pues tampoco no vamos a entrar en esos detalles tan escabrosos otro milagro cura a Juan de Águila natural de Totoltepec teniendo lugar el milagro de la Virgen de los Remedios es que lo resumí bien pero como hace días que lo escribí pero fíjate que en ese punto ya empieza la Virgen a hacer milagros pero a gran o sea a gran escala ¿no? o sea ya de de algo unificado o de una persona ya más personas ¿no? ya empieza a tomar más fuerza ya empieza y alas y estratos sociales ¿no? imagino que también desde indígenas hasta personas de pues no sé cómo se dividía todavía como mucho en esa época pero pues sí como agente ya de jerarquía más allá ¿no? ah sí estamos hablando del final del siglo XVI todavía estamos hablando de una colonia ¿no? de una colonia claro eso quiere decir que los nombres hay un virreinato es que mis clases de historia las pasé de noche por eso estoy yo no he trabado a clase por eso sí ando bien trabado con eso ando bien trabado con eso pero sabe como de las castas ¿no? sí ok ajá y todo pero sí igual salva a un viajero al que se le había desbocado su caballo este milagro es muy famoso ok y tiene varias versiones ¿no? pero en pocas palabras dos viajeros que iban a Pachuca pasan a hacer una visita y salen y van hablando de que uy la virgen que bonita y todo ¿no? y se le desboca el caballo a uno y se va y se va por un barranco y lo van a buscar y no le había pasado nada no 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 estoy mal se va el caballo se pierde así en la distancia y cuando llegan el caballo está hincado y le preguntan que qué pasó al que iba montado y les dice que se apareció la virgen y al ver la virgen el caballo se hincó ajá y tiene varias eso es la gran reverencia eso es la reverencia tiene muchas variantes pero al final es el mismo milagro ya ya otro ah una persona que rezaba en el templo se le cae un candelabro en la cabeza y no le pasa nada milagro ajá este ah y que otra vez por el aire se apagan las velas del altar de del tepeyac y y no encontraban con qué prender las velas y cayeron dos dos relámpagos pum prendieron la vela ah que fuerte que que fuerte que dijo Dios como que mi madrecita no tiene que prenderle las luces que se están creyendo ah y luego otro que aparece un ojo de agua cerca del templo eso es este es algo ya de antes o sea ese ojo de agua existía ahí ya desde hace mucho tiempo ok desde antes de hecho el tepeyac era una vez tomada Tenochtitlán se vuelve centro de adoración de Huitzilopochtitl por eso iban en diciembre los indígenas a hacer adoraciones al tepeyac al tepeyac ok pero también a a Tonantzin no a la diosa Tonantzin también es el lugar fíjate que yo tengo tengo la teoría de que Tonantzin es un invento virreinal ya este no figura en el panteón prehispánico ninguna Tonantzin antes de los españoles fíjate no aparece en ningún lado la figura más parecida es la Cuatlicua ok que es este la mamá justo de la diosa madre la diosa madre ella y esta mujer la mamá de Huitzilopochtitl ok yo siempre pensé que era la contraparte de Ometeot como la parte femenina y que a partir de la Tonantzin se derivaban todas las demás como dioses o sea dentro del mismo jerarquía como de diosa madre no tengo el dato preciso pero bueno yo sí creía eso a mí Tonantzin no me suena o sea en el panteón prehispánico no pues que no es el nombre también que le agregan a la Virgen de Guadalupe pero te digo es como ya un constructo ya virreinal virreinal o sea como ya estando aquí los españoles todos tuvieron que aprender este tuvieron que aprender Nahua pues dijeron porque Tonantzin significa literalmente la la reverendísima madre de todos ya ok Tonantzin Nan Nantli Nantli es madre Ton o tun o una variación de esas sílabas este o de ese fonema es este nosotros de nosotros es de pertenencia plural plural en primera persona entonces Tonantzin el vocablo Tzin es este como que le da dignidad a cualquier cosa por ejemplo si tú quieres referirte a alguien con mucho respeto le agregas sin es como un título no no es un título es como una manera de como decirle usted en vez de decirle de propiedad ah ok ya 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 más de respeto que de propiedad sí de respeto un sentido de respeto entonces Tonantzin significa la muy reverendísima madre de todos ok pero yo yo estoy casi seguro que eso ya es algo que se dio ya en el virreinato que pero en sí lo que celebraban porque Huitzilopochtli justo nace o las festividades de Huitzilopochtli son en el antes del solsticio de invierno de invierno de invierno pues es que sí ya ves que se supone que también esto del nacimiento de Dios sí y todo esto o sea hay muchas este cómo se llama festividades que se hacían con esto del solsticio el otro evento también en en verano primavera no recuerdo ahorita muy bien su nombre todos esos hasta todos los fenómenos solares estaban tenían una festividad en cada culto ¿no? y precisamente el cristianismo que viene a ser así como de adaptarse a eso pero con sus propios personajes pues justo en el capítulo de la navidad vamos a ver todos estos sincretismos que hay de deidades solares que se parecen mucho a la de Jesús pero en ese caso la Virgen se apropian del espacio que ya utilizaban y sería una cosmovisión de la luna ¿no? también la Virgen ¿no? porque es femenina sí como la contraparte del sol sí porque justo su resplandor ¿no? que es parte de la iconografía que se va a hablar más adelante ¿sí no? que el eclipse bla 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 sí justo entonces ahí vamos en que este el ojo de agua ¿no? bueno después cura cura una señora que tenía hinchado el vientre y después de beber el agua de la fuente que supuestamente salió ya se cura se cura se cura y aparte escupe una serpiente o le sale una serpiente una cosa así sí wow los grandes exorcismos ahí el primero ¿qué onda? luego sana a otra señora de dolor de cabeza no más bien a un señor de dolor de cabeza que tenía mucho dolor de cabeza pero lo sana después de que este señor dona una cabeza a tamaño real de plata y luego lo mismo pero con un señor pero su piecito ¿eh? donde ya empieza a sonar la cajita de registrador exactamente donde ya empiezan a haber aportaciones monetarias exactamente como este canal si quieren aportar si quieren aportar sí, sí sí, claro no, dígate o sea es como de este vato ya soltó dinero pues ¿por qué no le hacemos el milagro, verdad? ahí va ahí va tu milagro, amigo las facturas bendiciones le dijo la virgen ahí luego salva a otro señor que tenía una hinchazón en el cuello y hace favor a un tal Francisco de Quetzal ¿qué? Quetzalmamaltzin de que los frailes ah, sí es que este asistieron en que Quetzalmamalit ¿qué? Quetzalmamaltzin ¿qué? Quetzalmamaltzin ok, ok tenían este como predicadores a franciscanos ajá entonces un día de repente le dicen pues saben que ya no van a ser franciscanos ahora van a ser agustinos y pues estos señores dijeron ¿cómo agustinos? sí esos señores no los conocemos de nada no, no queremos y le rogan a la virgen y ya dicen bueno ya déjenme ser franciscanos ya ese es el milagro mira qué milagroso wow por si por no escuchamos y pues cuando alguien no te cae bien pues no te cae bien bueno uno de los milagros yo ni quiero oír más misteriosos sí pero se atribuye a ella porque ellos por la virgen y bueno estos son los milagros que se consignan en ese gran documento que validó en ese entonces como en su recopilación esa recopilación en torno a la cual este pues este se fundamentó en toda esta figura de la de la Guadalupe ya y bueno pues con esto terminamos esta primera parte y ahora sí nos vamos a una mención este de un patrocinador este para entrar a la segunda parte que es ya ya los datos que dicen ah que crees que yo no te creo el debate ajá vamos al debate el debate sí 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 vamos a agarrarnos de la pela ah no no es cierto no hacemos de eso aquí eh eh antes de entrar a eso vamos a hacer una una mención comercial pues vámonos con la mención pagada muy bien eh este patrocinador nos está patrocinando hoy la producción de audio y de video bravo entonces no es para menos entonces si ustedes quieren echarse un desayuno este un poquito diferente pueden asistir a Waffles en Waffles ¿dónde está? tiene desayunos eh ya te digo pero primero te digo que tiene tiene chilaquiles huevos café sodas italianas postres y el domicilio está en privada de prolongación de Venus aquí en la colonia estrella un poquito más para allá ¿no? un poquito más adelante es por donde yo vivo es por donde yo vivo sí voy a ir voy a ir porque luego me levanto y no me dan ganas de de hacerme desayunar y digo ay pues quiero un un wafflecito algo y la verdad nunca los he probado voy a ir bueno se llama Waffles en Waffles y hay Waffles en Waffles y está en prolongación de Venus eh L8 prolongación de Venus L8 colonia La Cascada entonces pues ahí están vamos a poner acá sus redes sociales están en Instagram están en Facebook y también hay envíos a domicilio y los envíos los pueden pedir al 951 657 66 33 o búsquenlos en Didi Food también ahí los van a encontrar entonces ahí si quieren echarse un desayuno rico y sustancioso pues ahí visiten a Waffles ay que rico se antoja dar unos wafflesitos bueno yo porque desayuné pero si ya para la otra sí sí se antoja pues pasas y ya te viene ay sí ah lote 8 me dice o me los traigo para que salgan aquí y ya la dirección es lote 8 ok sí 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 pues ahí estuvo la mención y ahora sí vamos a a a transgredir poquito pero poquito poquito también o sea mira yo ya me di un poco ya nos dimos bueno ya me di un poco el vuelo yo ya dije algunas cosas ya vamos este entrando en materia bueno pues como como preámbulo yo en algún momento este me enteré de esta teoría de que la a la virgen se la pintó un tal Marcos Patli de Aquino que para esto se supone que era un pintor este indígena indígena porque ni siquiera era criollo era indígena este que estudiaba pues ya en la instaurada academia de Sanil Defonso o que Sanil Defonso si creo que si a ver ahorita sacamos el dato eh si podemos consultar el dato mientras entonces este existe esa versión pero el el hilo narrativo que traigo ahorita es de un una un artículo de Margarita Cires que está publicado en Estudios Mexicanos volumen 10 número 2 de 1994 de las páginas 281 a 373 de la Universidad de California de la prensa de la Universidad de California y el Instituto de la Universidad de California para México y Estados Unidos y la Universidad Autónoma de México entonces esto con estos datos lo pueden buscar y ahí están todos estos datos que vamos a dar resumidamente ahí se encuentran ok entonces el primero era justo lo que platicábamos ahorita el culto de Atonanzi en Guadalupe ¿no? entonces se establece la teoría de que la instauración del culto a la Virgen de Guadalupe se originó por el culto ya establecido en el Tepeyac Atonanzi ahora es donde yo discrepo y creo que más bien era que mantenían sus celebraciones a Huitzilopochtli que eran del 9 al 26 de diciembre justo en el solsticio de invierno por ahí del 20 21 tenía su punto más álgido este tipo de celebraciones que eran donde hacían sus bailes donde bailaban más recio donde guarracheaban más duro donde se alzaba más el polvo entonces como que iban poquito a poquito llegaban a ese punto y luego ya le bajaban pero duraba la festividad del 9 al 26 de diciembre si eran bastantitos días si eran bastantes entonces ahora aquí ya nos aparece la figura de Juan de Sumárraga que ya vimos en el relato del Nicán Mopogua en el relato del Nicán Mopogua aparece Juan de Sumárraga como que no le crea a Juan Diego pero pues nada más y al final ya le crea y que vete a mi casa y así muy bonachón pero en realidad Juan de Sumárraga era conocido en el virreinato porque era este erasmista entonces esta línea que traían de la contrarreforma que había en Europa que estaban muy recios muy incisivos de hecho hay una anécdota de que Juan de Sumárraga le prende fuego a un indígena porque no dejaba sus idolatrías entonces así de incisivo y de punitivo era Juan de Sumárraga o sea no era no era un vato que o sea era culero sí aparte ya no era paciente con la gente que estaba enseñando era totalmente este hereje o pues tendría las herejías pero las herejías justificadas porque para para el catolicismo no digamos tan cerradamente el catolicismo sino para el cristianismo han existido herejías este justificadas es como lo que decía Maquiavelo si si no me falla el fin justifica los medios para ellos ha sido eso y aquí en su contraparte en ese punto entra Fray Alonso de Montúfar Fray Alonso de Montúfar este el asunto aquí está en que por ejemplo Fray Juan de Sumárraga venía directamente de España o sea venía de esta situación de que vivieron la contrarreforma y se vinieron a América entonces la idea era aquí en México bueno en este territorio nuevo establecer las bases de una sociedad nueva este más recta más tipo lo que la utopía lo que sí hicieron los puritanos en Estados Unidos ah ok sí claro pero que aquí no se logró este o sea los puritanos era un grupo de gente muy compacto muy cerrado que llegó y empezó a poblar y fue creciendo y aquí no aquí fue como que toda una una revoltura una revoltura de gente que vino a un territorio mucho más amplio claro entonces buscar quien hacía lo que quería claro entonces Fray Alonso de Montúfar es como esta contraparte de Juan de Sumárraga más más permisivo empezó a ver ciertas cosas que pudieron que que veía que podían aprovechar para empezar a evangelizar y es hasta donde yo creo el gran artífice del 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 mito por decirlo así del mito de la Guadalupe ok entonces él lo que busca este este segundo obispo que también lo fue después de Juan de Sumárraga este es como primer o sea permitir todo esto que haya ese sincretismo y además limpiar la imagen de Juan de Sumárraga hacerlo como el promotor de la construcción del templo ahora no no hay datos suficientes para pensar de que la basílica de que la ermita de Guadalupe se haya construido inmediatamente después de 1931 o sea el mito de la virgen y esta justificación se da ya como muy entrado del siglo XVII o sea por ahí de 1620 1630 ya muy lejos de o sea a lo mejor ni si o sea ni siquiera tuvo lugar en esas fechas pues a lo mejor fue más posterior pero lo trataron de acomodar justo 10 años después de la conquista de Tenochtitla ok así como para tener números así cerrados y ciclos muy muy visibles ok sí 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 que fueran significativos y que sobre todo justificaran todo lo que se estaba persiguiendo en el territorio y que se estaba haciendo ¿no? ¿cuál era la meta en el territorio? ¿era justificar su poderío como cualquier otro pueblo que llega a querer conquistar? claro y no es la primera virgen que se tenía o sea ya habían registros de otras vírgenes flamencas de otras vírgenes en otras latitudes de Europa que ya tenían como esas características de vírgenes apocalípticas ¿no? que la luna abajo los mantos de ciertas características las teces muy blancas ¿no? incluso los demonios ¿no? que representan pero bueno era como esta práctica que se estaba todavía amalgamando y que coincide ¿no? con toda esta iconografía también prehispánica y se da un secretismo muy interesante claro eso tiene mucho sentido sobre todo con este tema del de ok como nos lo estaban diciendo Guadalupe viene de a lo mejor de un lugar no céntrico de España que gente que por alguna razón terminó en territorio mexicano actual ¿cómo haces que toda la gente que vive en ese territorio nuevo se identifique con un solo personaje? pues obviamente le vas a dar la validación ante las autoridades como Guadalupe y ante la gente este propia de la región endémica de la región claro como Tonantzin que a lo mejor puede ser una variación o a lo mejor hasta un dios tardío ya de lo último que se conoció en la época del virreinato ¿no? ya también relacionado con sus prácticas que todavía seguían muy arraigadas o sea obviamente decían así como de ay sí acepto tu dios pero pues acá mientras no están viendo ve y prepárale la ofrenda acá al otro porque no sea que se nos vaya a enojar uno de los dos ¿no? justo la iglesia es ese más politeísta a partir de esta la concepción y aceptación de las imágenes ¿no? otras la pasión de las imágenes viejas a las nuevas ¿no? o actualizadas o con la visión nueva que se tenía del santo porque antes nada más había mártires hasta donde yo recuerdo y vírgenes y todo pero los santos y todos empiezan como a traspapelar a partir de los dioses prehispánicos ¿no? y justo la virgen hace también por eso ¿no? de traspapelar pues sí sí ahora aquí también tiene un lugar en esta época Francisco de Bustamante que es el primero que da el dato de que a la virgen la pintó un indio Marcos es el dato que da Francisco de Bustamante la idea es de que Montúfar encargó la virgen de Guadalupe se le encargó a Marcos que este ya el nombre completo de Marcos con hay una una cuestión este media que como que no no tiene mucha validez porque lo mencionan varias personas lo menciona Fray Bernardino de Benavente Bernal Díaz del Castillo entre otros mencionan a un Marcos ¿no? que pintaba y que hacían cargos para la iglesia ¿no? y aquí Fray Francisco de Bustamante es el que ya relaciona directamente al indio Marcos con la virgen de Guadalupe ah ok ajá este este fue el que la pintó el que la pintó ¿no? este y bueno todo este proceso lo podemos señalar como un sincretismo guiado ¿no? que como les digo ya estaba muy presente este culto en el cerro del Tepeyac no sé yo creo que no fue a Tonantzin yo creo que era Huitzilopochtli y lo capitalizaron como para decir bueno pues si la gente sigue yendo ahí hay que hacer que se les aparezca algo para que sigan yendo ahí y tiene mucha tiene mucha concordancia porque Huitzilopochtli que recordemos que era el dios negro era el espejo negro entonces justo la virgen es morena ¿no? vuelve a agarrar estos elementos de la luna negra el latez negra ¿no? entonces bueno o mestiza en ese sentido y ahora que mencionas lo de la luna tiene o sea me hace sentido porque la leyenda de Huitzilopochtli cuando Huitzilopochtli nace viene su hermana este ¿cómo se llama? ¿cuatlicue? Huitzilopochtli es la madre es esta Coyoshauki 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 viene a vengarse a matirla porque su mamá queda embarazada pedos de familia como en todos lados se sabe se sabe porque aquí siempre ha habido drama vieja loca como te pudiste haber embarazado por la pluma de un quetzal si no me parece y de un quetzal de un quetzal o sea todavía el santanazo no le ande creyendo a esos pajaritos esos pajaritos no son mamá y se enojó y los otros cuatrocientos hermanos también se enojaron los que cuatrocientos surianos o algo así pero todos son mil molestos porque se embarazó ah bueno el chiste que Huitzilopochtli vence ¿saben cuatrocientos y todavía se enojaron? o sea ¿qué? ¿qué? pero bueno estaba bonito estaba bonito Huitzilopochtli estaba bonito ah bueno pero este vencimiento de Huitzilopochtli sobre Coyolchauqui que representa la luna tiene bastante sentido con la virgen para ver la luna claro ok sí claro o sea si lo vemos desde ese punto de vista iconográfico pues tiene cierta relación sí justo yo creo que lo más importante de todo o sea lo que a mí me parece más interesante de todo el misterio es la iconografía o sea como la profundidad con la que está hecha y como el estudio semiótico de cada uno de los elementos que están allí que fueron muy estudiados y que no pudo haber sido más que un indígena que conocía cada uno de los significados lo hizo sí pero también que tenía conocimiento ya también del como de la estética española porque logró logró juntar mezclar esas dos como esos dos mundos en una sola imagen porque pues regresemos a lo mismo o sea no la terminó validando solamente el pueblo indígena había más pintores habían más propuestas habían más advocaciones que también mucha gente seguía por ejemplo del viejo continente eran muy devotos y que habían traído precisamente desde sus tierras pero para la gente que existía ya en este territorio y que se proclamaban como de este lugar resultó como una imagen iconológica identificable para ellos o sea fue de pertenencia y aparte fue la imagen procesada a partir de la mente indígena y no ya ves que antes las traían como en grabados traían todas esas imágenes como nos fuimos evangelizando fue a través de grabados de ilustraciones etcétera imágenes muy gráficos sí porque nuestro lenguaje era pictográfico entonces en ese sentido esta persona pues sí tuvo una carga muy fuerte de su ¿cómo se le puede decir? de intelecto que concibió muy bien la como amalgamar lo que él ya traía como su bagaje cultural y lo que aprendió ¿no? entonces aparte una maestría de mano digo porque pues sí es algo que me parece muy muy bonito tanto como estéticamente y como la parte técnica de la de la Virgen de Guadalupe entonces sí es como lo que me parece muy importante de esta indígena ¿no? que pudo plasmar y que aparte lo concibieron los demás indígenas como parte de ah también lo digirieron muy muy rápido entonces ¿por qué? por la maestría como fue elaborada por eso me gusta mucho si ahora si quieren hacemos este paréntesis para hacer la descripción gráfica de la Virgen que es bueno me la voy a echar de memoria es la Virgen apocalíptica de el Apocalipsis de Juan ¿no? que es esta Virgen que está embarazada por eso tiene su cinturón hasta acá arriba sí, el lazo normalmente se agregaba así para decir en cinta ajá este tiene un manto verde y una túnica rosa ajá con destellos dorados ajá y detrás de ella pues irradia la luz del sol la luz del sol está parada en una luna y la carga un querubín ajá y tiene la original tiene una corona ajá la que está ahorita en ciudad en Tepeyac no la tiene porque esa la cambiaron en la basílica en la basílica este no la tiene porque esa es una réplica de mil novecientos cincuenta ajá o sea la original está sí, ajá todos ahí tomándole la foto pero ya ves que están las banditas estas y es como me pasa así es que yo bien engañado yo pensé sea la verdad esa está guardada y de hecho apenas están preparando digo por las dimensiones también se explicaría que sería una réplica claro bueno que la original es sumamente grande para ser una tilma ajá pero también no necesariamente la tilma tiene que ser de la estructura del que la usa ajá o sea la tilma se puede doblar y pues ya te la amarras la tilma es una capa sí es la capa que usaban los prehispánicos nada más que no la usaban como Superman o como en Europa que la usaban de aquí para atrás ajá la usaban de aquí para el lado ajá entonces les tapaba todo un lado y un lado quedaba así abierto ok entonces este lado puedes sacar tu mano entonces este pero la tilma donde está impregnada la virgen mide dos metros de altura ok entonces sí es muy grande como para aparte recordemos que los indígenas eran más pequeños no eran tan altos sí pero pues bien puedes tener 30-40 centímetros enrollados claro sí sí o sea una tela doblada la mitad más todavía como la circunferencia y todo si te ajusta esa medida sí te da pues o sea sí puede ser va este como sea es debatible ¿no? dicen ah no es que Juan Diego hubiera medido dos metros y medio ¿no? traer cargando dos metros de tela ¿qué tipo de tela era? ¿como yute? es ixtle ixtle sí más o menos como el de maguey las manches esas telas están pesaditas ahora ¿cómo pintas? bueno ¿cómo pintas en eso? sí o sea porque también el tramado de esas telas es bastante abierto aunque sea de las más finas del te rompe una base de preparación ajá o sea está complicado te la rompe está complicado ahora digo lo mencionan que es de este material porque a fuerza lo quieren hacer coincidir con una persona humilde pero se sabe también que las telas con el mito no solamente eran de de ixtle de maguey también eran de algodón entonces de eso de hecho Moctezuma sus telas eran de algodón ¿sabes qué es lo que yo creo? que son tintes unos tintes de muy buena calidad y se lo aventaron con eso sacó a la acuarela ¿eh? o sea así trun 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 y por eso está muy bien adherido o sea está muy muy bien hecho porque justo necesitaban un indígena que supiera de pigmentos tintes más de tintes que de pigmentos porque el pigmento viene de Europa pues materiales endémicos de acá ¿no? ajá porque todavía en ese entonces y ahí están los textiles la gente europea o que venía de allá eso sí que hay cosas no tenía ese conocimiento por ejemplo el penacho austríaco este que no que no es de Moctezuma no no es de Moctezuma ahí está ¿cuántos años tiene? y ni 10 penachos dicen tampoco que es un una cosa que se ponen aquí cuando iban a a peregrinar ¿no? que eran no tiene un nombre pero que es como si fuera una especie de bandera como un banderilla pero de esa época ¿no? que son como algo así se llama o sea de que se rifaban para hacer cosas que duraran sí 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 bueno ¿en qué nos quedamos? conocen muy bien su contexto sí ok y bueno aquí ya entramos al mito de la aparición y aquí el dato que tenemos es que entre 1550 y 1600 existía ya el culto de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac promovido por este fraile Montúfar que fue el segundo el segundo obispo la Virgen de Guadalupe era ya venerada por ser la patrona de Extremadura bueno eso ya lo vimos hace rato la Virgen en Extremadura y en España particularmente era el símbolo de la cristianidad hispánica contra los moros porque hemos de saber que Extremadura estaba ocupada por los moros sí o sea también había existían una serie de contextos adversos entonces eso luego alrededor de 1575 se cambió la Virgen de Guadalupe europea por la actual entonces aquí ya tenemos el primer dato anacrónico que apenas en 1575 se cambió la Virgen original por la actual o sea la Virgen esta europea o sea ahí ya tenemos esta discrepancia supuestamente el milagro con el 1539 y aquí en 1575 se consigna esta presencia de esta otra Virgen sí claro en 1600 se cambia la celebración de septiembre a diciembre o sea apenas en 1600 se cambia la celebración de la Virgen de Guadalupe original que es en septiembre a diciembre para que coincida con todas estas visitas que había en este peyac el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe así como el cambio de la imagen y las fechas de las festividades surgió hacia 1587 o sea mucho después del supuesto relato del final el esquema del relato de la aparición de la Virgen de Guadalupe sigue un patrón ya preestablecido en Europa el caso de la misma Guadalupe de Extremadura sigue este patrón de que alguien humilde encuentra una Virgen ya sea una escultura una pintura y en este caso a Juan Diego pues se le aparece pero es el mismo patrón que ya se tenía en Europa y que mantuvieron aquí en México por ejemplo al poco tiempo fue lo de la Virgen de los Remedios luego la Virgen de Ocotlán en Tlaxcala luego la Virgen de la Soledad de King Oaxaca la Virgen de Quil de King Oaxaca también y muchas otras pero siguiendo el mismo patrón el mismo patrón de la pareja de la ética de la ética la misma construcción que la de Fátima igual la misma de los niños y todo pero justo tiene que haber alguien que los avale pero es lo que a partir de ella como se permite hay más apertura a partir de la Virgen María en medio de Guadalupe a que se divague en otro tipo de vírgenes aunque los relatos o los acontecimientos de milagro no estén totalmente ¿cómo se llama? avalados pues se da la apertura que ah bueno pero ellos si se dejan ok que lo practiquen ¿no? entonces hay más apertura a esto y se divaga por toda América Latina ¿no? bueno ya hasta 1648 Miguel Sánchez Bachiller hace la primera fundamentación teológica ya compleja de la Virgen de Guadalupe ¿no? el por qué apareció aquí por qué apareció así por qué todo ¿no? se da sentido fue el que le dio sentido ya a eso que ya venía que ya se traía pues ¿no? y la Virgen de Guadalupe se materializa como la identidad de los de los criollos que era lo que ya decíamos ¿no? que era como esta manera de distinguirse de los europeos ¿no? nosotros vamos a tener nuestra propia Virgen ¿no? esa fue quien sabe que dirán ustedes pero nosotros sí, está muy bien la verdad con esta imagen con la imagen de aquellos que dices bueno, es que sí me gusta pero no me gusta pues mejor hacemos la nuestra ¿no? claro ahora donde bueno todo ese tiempo aunque hubo este los un sector ¿no? de la religión estaba en contra del culto de la Virgen de Guadalupe como que los artílicos no les hacían mucho caso y decían no les hagan caso fue hasta el sermón de de Fraymier de Terán en 1794 que él dice ¿no? en su sermón establece que la tilma de Juan Diego era la capa de Santo Tomás o sea le da como ese esa vuelta rebuscado que era al mismo tiempo era Quetzalcóatl ¿no? que había llegado a América ¿qué? antes antes de leer a los españoles entonces dice se agarran de los dos mitos identifica a Quetzalcóatl como Santo Tomás y dice que la tilma de Juan Diego es en realidad la capa de Santo Tomás que fue adorada durante varios siglos por los nativos hasta que llegaron a la idolatría y que debido a ello Santo Tomás se enojó la escondió y se fue como el mito de Quetzalcóatl ah ok pues ahí también se han de haber agarrado los de ¿cómo se llaman estos güeyes? los de History Channel y todos esos canales en donde le hacen una interpretación así o sea de que dicen que un español vino desde hace ya tiempo atrás y ese era el personaje que construyeron los indígenas acá como este Quetzalcóatl y como este vato les dijo así como yo voy a regresar este aquí espérenme yo voy y vengo voy por cigarros voy por cigarros voy por cigarros se van y estos güeyes se quedan esperando ¿no? y así como de ah llegan los españoles ya regresó ya regresó este mano sí justo que así como que le dieron esa vuelta al giro al giro que de todas maneras esta persona que dices este sí se aventó una buena un buen viajesote para poder conectar o así como que una y otra leyenda que bueno ya ya desde que llegaron a América ya se inventaban una serie de cosas que eran no sé qué qué tribu de Israel que se había perdido y había llegado a América y un chingo de mamás ¿no? o sea tiempo no les faltaba para inventar este sí 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 pues es que no había Netflix amigos ay no no se creen y bueno pero sí o sea Fraymier de Terán con este sermón que da sermón del día de la Guadalupe por cierto de 1794 se oslaya el mérito de la conquista lo que le valió el destierro o sea le dijeron a ver ese saquen ya saquen ese loco mediquen a ese loco lo mandan 20 años a España y hasta después ya regresan pero mira muy importante al final de cuentas el dio buena aportación a que se quedara y lo tomaron de loco como los que todavía no aceptaban bien el el relator ¿no? entonces que al final lo tuvieron que tragarse sus palabras aceptarlo loco que he cagado o sea te destierro a España de nuevo a España de nuevo te destierro ¿a dónde te mando? a España pues es que aquí era como venir a darse la la gran vida la gran vida y pues es que aquí pueden hacer y deshacer grandes libertades no había leyes o sea habían muchas libertades 40 minutos era lo que pasaba un poco en las cruzadas ¿no? que o sea estabas valiendo madre en Europa vete a Jerusalén y ahí te van a recibir y si le echas ganas hasta te van a dar un feudo por allá y andale un título era lo mismo que pasaba acá sí claro valiendo madre en España vete a Nueva España y allá te van a respetar porque es europeo o sea o sea para armar carácter te enviaban a América sí pero hasta la fecha ¿no? ay qué pues sí la verdad ahorita ya te mando son minas costumbres minas costumbres y bueno ya en la independencia se vuelve la Virgen de Guadalupe como el estandarte de los insurgentes ah claro y de hecho este se da esta como esta pelea o esta contraparte de la Virgen de los Remedios como la Virgen Realista sí o sea la Virgen de los Remedios era la Virgen Europea la Virgen de los Realistas y la Virgen de Guadalupe es la Virgen de los Insurgentes a que agarró Miguel Hidalgo de los buenos buenos dice ¿verdad? la Virgen de los buenos buenos vemos como que me suena eso no sé dónde les digo el oído ajá pues está muy diluida está muy imprecisa muy poco sólida pues es una versión de varios relatos que tienes que juntar y como que torcerlos y doblarlos para que te encajen ¿no? sí pues no hay muchos datos de él no no hay tantos datos o sea nada más lo que dice digo también si fue cierto o sea si fue cierto pues desde luego que lo revieron a ver claro sí este para validar un mito o una historia obviamente con el tiempo tú vas a ir eliminando a los este presuntos implicados ¿no? así como de este no me conviene sácate este también como que dice cosas muy malas dice órale tú también vas para afuera todo con tal de este ¿cómo se llama? centralizar la información y de para autovalidar lo que tú estás diciendo ojo no estamos diciendo que no crean no pero obviamente es ese cada quien la interpretación de cada quien cada quien la fe que tenga pero pues seamos realistas también así como de no hay claro que nos suena nos debería de sonar lógico porque cuántas historias no se nos han contado ya en donde ha pasado ese tipo de y que justo es eso lo que mismo lo que les comentaba o sea es lo que le da el sentido al misterio de la virgen de no nada más de ella o sea de muchas cosas que a lo mejor por esta falta de información por estas faltos este falta de datos precisos y concisos de lo que es pues bueno es lo que mantiene como dentro de este misterio y lo que le da el sentido a la virgen si no no fuera no ya se nos acabaría el rito y pues ahora que le rezamos ¿no? pero la verdad es que a mí se me parece muy muy padre eso y a lo mejor su técnica de manufactura a mí me gusta mucho por la técnica de manufactura ¿no? que es lo que pues bueno no se conoce es una pintura muy bien elaborada interesante muy bien lograda muy interesante y todo estoy tratando de no emitir un juicio de valor pero está muy bonita o sea estéticamente es muy agradable es muy interesante la imagen de la virgen pero si se me viene a la mente un maestro que decía no pueden decir bonita en sus valoraciones ajá no puedes decir bonita en una valoración estética pero o sea la verdad es que este por todos los elementos que metieron la composición creo que la opinión pública más este escuchada sería que es bonita o sea la verdad sí o sea el personaje no lo quiero englobar ¿verdad? es bonita sí sí pero claro y ¿qué más? tenía otro dato que se me está pelando ya como último este ay se me olvidó tenía un dato último que ya no puse aquí en la presentación pero era creo que si se desarmara todo el misticismo que hay detrás de la historia de la virgen la verdad este causaría muchos problemas de identidad para muchos mexicanos o sea eso también es algo muy real lo que estaba yo este viendo cuando estaba investigando esto es que es la segunda el segundo santuario más visitado después de la Meca que fuerte ajá a nivel mundial el primer santuario con más visitas en todo el mundo católico el primero fíjate verdaderamente porque has visto yo he visto videos de visitas a la Meca y es impresionante el chingamadral de gente que se reúne y todos van con un solo propósito o sea ir a tocar la Meca el estar dando vueltas alrededor de la orillita por aquí es como un milagrito exacto no o sea tocar porque hay una esquina sagrada en donde se encuentra un objeto que es mucho más sagrado no recuerdo ahorita bien exactamente por qué pero todos quieren llegar y tocar ajá entonces está esta como cortejo en donde van dando vueltas están dando vueltas están dando vueltas en fin ¿no? ver toda esa gente y decir no manches cuánta gente son en ese lugar y decir el segundo está acá en México y dices claro qué bonito ajá y ya del barro que entra este por ese turismo pues sí les recomiendo el episodio de este ay no me acuerdo cómo se llama de herejes el podcast ajá sobre el dinero que hacen a razón de de las tradiciones guadalupanas y es un dineral pues no nada más de las guadalupanas o sea yo pienso que ay no no se crean no se crean pero así terminamos así terminamos este primer yo les quiero dar una recomendación también este chéquense en internet está la película de youtube de tepeyac es una película que está restaurada ya está muy bonita o sea ayer me la chute porque fue todo lo que ay que lo que estudié es investigación misterio investigación se trató de una película tuve que lavar tuve que planchar y hacer varias cosas dar de comer y todo pero bueno el punto es de que vean esa película está muy padre porque al principio viene como todo el proceso que se hizo de restauración y posteriormente pues bueno ya viene la película pero ahí puedes checar como varias cosas como entre esta y como se amalgaman como en el pensamiento de los mestizos como del del criollo también de los indígenas y como se va relatando el mito a través de pues bueno de creo que Rosita Rosita la protagonista entonces véanla está muy muy padre y pues bueno se la recomiendo y pues bueno también en internet hay varios datos y para que le chequen y pónganle lupita y no sé qué y les va a salir también Netflix nos surge serie de Juan Diego sí verdad que no había ya una de Juan Diego creo que sí pero es como de Televisa sí creo que sí o sea es que Televisa ha hecho de todo pero o sea pero que ya que salga Tenuch Huerta que salga Tenuch Huerta que Tenuch Huerta sea protagónico estaría bueno este ay ¿cómo se llama? el que fue Cantinflas y luego Hernán Cortés ay ¿cómo se llama? ay no no me acuerdo el sector pero sí ándale algo por la talla estaría muy bueno sí 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 me lo imagino hablando español antiguo y mal pues bueno así así nos despedimos de este primer programa esperamos que le esté gustando le haya gustado que no se haya sentido ofendido no 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 bueno nada no estamos intentando hacer que crea no 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 lo contrario ni que crean ni que crean ni nada usted crea lo que quiera y pues bueno pues ya nos vamos porque tenemos más cosas que hacer y nos vemos este programa saldrá lo más pronto que se pueda ya nos salió 12 pues ya ni modo y el que sigue va a salir el 24 y el que sigue el 25 y de ahí ya salió otro año entonces este el siguiente capítulo es de navidad y el siguiente de San Nicolás súper muy bien amigos excelente pues muchas gracias en los grandes temas así acabamos por hoy chau